Hola amigos bienvenidos y iniciamos aquí en la segunda parte de este recorrido por Goodwill espero que les guste aunque es muy corto este vídeo les muestro este bonito sillón muy moderno seccional en sólo 20 dólares y por aquí hay un poquito de todo como estas zapatillas bien elegantes para usar ahorita en estas festividades en sólo 10 dólares de este lado podemos ver esta base que podemos usar ahorita para la decoración de navidad tiene el precio de 6 dólares que viene saliendo como quien dice en la mitad del precio del precio original y por acá podemos ver unas pulseritas aquí ponen así como outfits para que se den una idea de lo que pueden utilizar me encantó este vestido bien elegante perfecto para esta navidad miren en 12 dólares me gustaron ahí los toques en dorado y las mangas transparentes como saben pues el color negro es bien elegante siempre y nunca falla me encantó miren tiene una abertura ahí por la parte de atrás y acá de este lado les muestro esta mesa que me llamó bastante la atención se ve muy original miren tiene un vidrio sólo cuesta 40 dólares acá en los cuadros les muestro este bonito espejo que tiene muy buen tamaño miren qué lindo está el marco me encantan estos espejos así en este estilo así como antiguo cuesta sólo 15 dólares y se ve muy bien cuidadito y por ahí me veo yo miren como ando bien cómoda verdad siempre me gusta andar así para sentirme a gusto estar grabándoles el vídeo les voy a mostrar unos cuadros que me gustaron como este no tenía su precio pero lo podemos usar todo el año acá tenemos este otro que está bien bonito miren está como nuevo y me gusta para usarlo en temporada de otoño sólo cuesta 8 dólares me parece que no está caro porque se ve muy bien cuidado me gustó también ese de los niños que cuesta 6 dólares en este vídeo no van a ver tantas cosas navideñas ya que en el anterior les mostré casi todo lo que había aquí en la tienda pero les voy a mostrar otras cositas muy bonitas también vean este portarretrato me encantó el marco muy original está como nuevo prácticamente sólo cuesta 4 dólares y en las tiendas nuevas lo vi por alrededor de 10 así es que está muy bien el precio de este lado nos pasamos por acá donde están unas decoraciones miren me llamó bastante la atención este que es como un contenedor ahí para la cocina como para poner la sal o algo ahí bien bonito verdad por acá podemos ver este letrero en 5 dólares nuevo navideño muy bonito podemos encontrar cositas bonitas aquí sólo es cuestión de tener paciencia y saber buscar por acá vemos este que es un estilo así como más estilo vintage así que ahorita se están usando bastante este tipo de decoraciones estaba en 4 dólares y me encanta lo que dice está muy bonita esa frase y si quieren un estilo farm siempre van a encontrar muchas cosas bonitas como estos contenedores para la sal y la pimienta en forma de un gallito a poco no están bonitos en 4 dólares por cada uno de acá me gustó este platito de galletita en 3 dólares y también tenemos este otro un poco diferente pero igual de bonito miren también cuesta lo mismo sólo había estos dos así navideños pero siempre podemos encontrar varias cositas bien bonitas para la cocina como estas copas miren qué lindas cuestan 5 dólares cada una me gustan para la temporada de otoño de este lado podemos ver estos portavasos con su base en 5 dólares miren qué bonitas estilo bien rústico me gusta este que es como un huevo así de madera en 5 dólares súper natural podemos ponerlo en una base y acá había muchas cosas de otoño como esta bellota en 4 dólares está bien pesada miren y bien bonita y aquí agarre esta florecita para ver qué era pues es sólo es una decoración está en 3 dólares es como de yeso algo así tenemos aquí este ornamento en forma de una bellota en 3 dólares que ahorita pues está bastante en tendencia todo esto que es en estilo así natural y rústico y me encanta todo ese tipo de decoraciones vean estos ositos qué curiosos están de porcelana en 6 dólares si les gusta coleccionar este tipo de decoraciones acá en los platos me encontré con estos que son navideños súper bonitos miren el estilo costaban 5 dólares por cada uno me gusta que en esta sección donde está todo lo de la cocina siempre hay bastante variedad muchos platos de todo tipo y colores y vasos y todo eso me encontré con este contenedor para colocar aquí el chocolate caliente y para poderlo servir costaba 6 dólares pero creo que le faltaba ahí la tapadera por eso no me lo llevé yo hace rato que quiero uno así pero por ese motivo lo dejé está este mortero que cuesta 7 dólares bien bonito bien bien curioso y por acá podemos ver esta jarra que me llamó la atención por más que nada por el color que lo podemos usar ahorita estaba en 7 dólares esta jarra más que nada es sólo de decoración acá a un ladito estaba esta otra que con esa red pues parece así como un estilo playero y me llamó la atención que tenía ese tapón la volteé y que creen pues se le cayó se le cayó miren ahí me van a ver levantándola yo pensé que lo había roto o algo ahí tenía su precio normal de burlington creo que es esta jarra en 25 dólares así es que el precio pues está muy bien por acá podemos ver otras decoraciones bastantes cositas de otoño como pueden darse cuenta me gustó este contenedor no sé para qué se puede utilizar pero costaba 6 dólares es de metal y pues ahí ven al fondo pues varias cosas en este color estaba esta taza súper bonita que es de cobre en 3 dólares yo tengo unas así por acá están estos contenedores para poner la salsa en 5 dólares son de plástico pero son muy útiles me gustaron estos dos cuadros que había en 5 dólares solamente así es que está perfecto miren para poner en la pared las flores son de metal y se ven bien bonitas por acá me gustó esto que no sabía que era realmente pero creo que sólo era decoración en 6 dólares es una botella y por aquí me gustó también muchísimo esta bandeja bastante así como rústico el estilo en 6 dólares disculpen si a veces no me hago más para atrás para que salga todo así completo lo que pasa es que van pasando las personas y no se detienen y se molestan entonces quiero pedirles una disculpa no es que no enfoque bien las cosas sino que eso es lo que pasa y esta jarrita estaba en 6 dólares bien bonita que venía con esta azucarera me gustó así la tapadera así muy diferente muy bonita en 5 dólares también estaba este pequeñito bowl que me llamó la atención el estilo así pues un estilo clásico muy bonito que es esta marca que no conozco costaba 4 dólares dice que está hecha en Inglaterra y miren bien original al parecer está pintado a mano y me gusta así los cuando son las cosas hechas así se ven como estilo vintage de acá tenemos esta curiosidad miren es un juego de té pequeñísimo en 4 dólares parece de juguete verdad pero está bonito miren a poco no sólo había este y ya estamos llegando al final de este vídeo ya sé que fue muy cortito pero no se preocupen porque les voy a compartir más recorridos que tengo por allí muy pronto así es que les doy las gracias por haberme acompañado gracias a todas las personitas que siempre me apoyan les mando muchas bendiciones y les deseo que pasen unas felices fiestas en compañía de su familia nos vemos hasta pronto hasta otro siguiente vídeo bye bye